¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vienen bien, vienen demostrando por lo menos un levantón ahí de nivel En lo que fueron las dos jornadas anteriores En el lado de enfrente tenemos a Aqua Aqua que, bueno, no sé qué habrá pasado Pero dio hubo el día martes Y anteriormente había logrado la victoria en la jornada número uno Frente a Watermelon Después en la jornada número dos Le tocó caer contra nuestros amigos de Batra Sí, sí, pues nada, ni hablar Vamos a ver qué es lo que nos van a traer este partidito ¿Te parece Piper, Mortis, Bell y Ash? Bueno, creo que alguien ya toma Toma la batuta y dice el bote de basura No lo vemos Está muy, pero muy fuerte ¿Y qué te parece si vamos a ver el mapita que se va a estar jugando a continuación? Que va a ser de atrapajemas a donde se van a estar reventando con todo Y es Hard Rock que vamos a tener a continuación Así que, pues nada, mapita que nos encanta a ti y a mí Creo que el mejor mapa de atrapajemas hasta el día de hoy Y vamos también a esperar los piqueos brawlers Que no han jugado nadie este mapa No me la contés, Naco No, eso eran las stats del mapa anterior que vimos de Saison, me parece Ahí lo van a corregir seguramente ¿Te acordás que eran esos brawlers también? Ahí se actualizó Pero bueno, tenemos León como único brawler abierto Después podría aparecer el Rico también Piper, Baniada, Bell Baniada Dos de las opciones más fuertes quizás como Jim Carrier No sé, quizás un Byron, una Bea mismo Algún, no que sé, la quiera jugar con un poco Con tanques, pero no sé, sería muy, muy jugado En el sur juega en 8-Bit No sé si acá en el norte le gusta usarlo No, creo que no Sí, no lo hemos visto mucho acá en la Queso, la verdad Sí, sí, pero bueno, ni hablar, ni hablar Yo creo que sí vamos a tenerlo Rico, Genio, tal vez en la parte central Y del otro lado lo completas con alguna tara Con algún spike Que también estamos viendo en la parte de abajo Así que pues nada Vamos a esperar unos cuantos momentitos Para que dé arranque Aqua contra Lemon Gaming Que como bien lo mencionabas Creo que la sorpresa no le está dando Revenge Tour Le está dando Lemon Gaming Y hay que mencionarlo, también hay que hacer Hay que dar resultado Y hay que también dar buenas palabras Al equipo de los Limones Que lo están haciendo muy bien Que están comprometidos con la partida Que el primer enfrentamiento que tuvieron Contra STMN No los vimos de la mejor manera Y conforme fue pasando los partidos Por ahí me estoy acordando de Edward Que empezó a jugar bastante, bastante bien A conectar y demás Así que pues nada Estamos a nada, a nada De comenzar este partido Partido número 3 Set número 1 De Atrapajemas ¿Qué esperas de este partido, Naco? Y bueno Era un poco de lo que te decía Buenas expectativas con los Limones Realmente Que vienen mostrando Muy buen nivel Por lo menos en las últimas partidas Fijate No hablamos de eso El win rate perfecto Por parte de los Limones 100% No perdieron ningún mapa En gemas Increíble La verdad Y Acqua Lo contrario No ganó Ni un mapa Así que bueno Veremos Veremos cómo está Acqua También después de no presentarse La jornada anterior Quizás Se puede llegar a pasar algo de factura Y no sé No sé cómo estará Pero Creo que ve un poquito mejor A los Limones No los quiero terminar Mufando Pero Es mi perspectiva Por lo menos en la previa Sí pues nada Vamos a ver Ahí la encuesta Está un 36.4 Para el equipo de Acqua Que también como caritas Creo que se fueron desinflando Creo que en la edición pasada De la Queso Los veía bastante cómodos Los veía siendo De los equipos Que iban a prometer Digamos en esta edición De la Queso Cup Y no fue así No como que Acqua Y Caritas Se fueron desinflando De a poco De a poco De a poco La cuestión del roster Tal vez los cambios Y demás Creo que sí les costó Bastante Bastante trabajo Así que pues nada El equipo de Limones 57.1% Mucha gente Obviamente apuesta por ellos Vamos a ver Qué es lo que pasa Ah caray Ah caray 50-50 Se movió Pero rapidísimo Papá ¿En qué momento? Te comento Te comento Que hay una incorporación En el roster O por lo menos Lo veo ahí En el documento Que no estaba Un chico Que la verdad yo no lo conoce Se llama SND Que es canadiense Por lo menos No sé Aparece ahí en el roster Como nueva Como nueva incorporación Y también Acá estaba Solar Me parece Si no me equivoco O era Sí Sí, era acá En el roster Pero ya no aparece En el roster Así que también Bueno, ahí perdemos Un poco de presencia Hispano hablante Creo que también Era un buen jugador Un buen nombre Para lo que Era este acuario Sí, sí Creo que yo lo vi Lo vimos unas cuantas La primera jornada Recuerdo su Rico Si no me equivoco La parte de la derecha Que empezó a hacer destrozos Y demás No sé si no estaba Al ¿Cómo lo podemos llamar? Al Las revoluciones Que él estaba acostumbrado A jugar Yo lo vi bastante agresivo A lo que estaban jugando Sus compañeros A pesar de todo Fue un muy buen partido Y demás Así que pues nada Vamos a ver Qué nuevo Nos traen El equipo de Aqua Si se pueden Pues sí, ¿no? Llevar este partidito Nos vamos Nos vamos Se viene Se viene Estú De Jim Carrier Y una rosa En la parte de la derecha Y en la parte de arriba Rico León Y ese 8 Creo que lo va a tener complicado El equipo de los limones Porque Pero creo que ya habíamos visto En este mapa Utilizar Estú Ellos en el medio Pero bueno Muy agresivo A ver con ese Vas Doble Estú Terrible Sobre El Avid El Rico Que no puede salir Con Ariana Pero Slash Mucha libertad En la parte central Para llevarse Esas 3 gemas Está tratando de buscar Se va Direteada Ariana Ya activa La torretita El Avid De igual manera Yain se tiraba Para tratar de estuñar Y se iba Deleteado Edward Tratando de hacer magia En la parte central Se lleva Las 3 gemas Disponibles Planta Ahí ya La cosecha En la parte izquierda Ariana Con la rosa Buscaba avanzar Pero la hacía No para ahora Excelente La kill de Slash Que está haciendo Lo que quiere Con ese león Pero aparece Ariana Cuidadito Que se le va Melea Bebé Guarda Contesta Con otra ulti Bueno bueno Intercambio de daño Nears Ahí Terrible Terrible Muy de ida y vuelta Esta partida Si si Bastante Bastante Movida Edward Ojito Que se está Regalando Suelta Las gemas Empieza Ahí con el Stun El boss Ay perfecto Ahí la leana Perfecto Como el Spiderman Se lleva Las gemas 8 a 4 Edward Tiene que salir Al rescate Perfecto Los dashos Por parte del Equipo De los limones La partida Que se acaba De sacar El boss Y se la lleva Con ese Boss Partida 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 Para ellos Que jugadón Del boss Llevándose La doble Llevándose Ahí enganchando Como vi El Spiderman Un cocodrilazo Perfecto Y la rosa Con la estelar Plantando Ahí el pastito Y demás Muy bien jugado Partidito Para el equipo De los limones Tremendo Tremendo Ahí la play Que se hacía Realmente Shine Porque aprovechaba Primero para Stuniar con su ulti Deleteaba Y dijo Bueno no cargue otra Me tiro con el gachet Porque está Muy poca vida Y la verdad Que le sale Excelente La doble Se roba Todas las gemas Y bueno Una gran Gran jugada De este Comienzo Que los limones Arrancan muy bien Agresivos Proponiendo también Otra cosa nueva Otra cosa distinta Porque es raro Ver a Stu De James Carrier De Mid Y encima Con esa rosa Que quizás No está tan en meta Pero Que le termina funcionando Por la presión Que ejerce Junto al Bass Si a ver Creo que ahí El 8B Tuvo momentos En donde pudo Deletear En donde ya tenían La velocidad Del potenciador Y demás Y no lo supo Aprovechar realmente Así que Pues nada Ni hablar Lo mencionabas Que en la TAM Se llevan El 8B Y acá mira Acá mira Bueno ya estamos Expectando Creo que ahora Si de la mejor manera Una Shelly Esperando No Te arriesgas demasiado No creo Que te vuelvan a repetir La rosa Y el boss Si te acaban De ganar eso Perfecto Ahí la lectura Con el Sandy Lo manda a dormir Se llevan a dos jugadores Por parte del equipo De Aqua Se van a llevar Al tercero Se van a llevar Al tercero Pero mira El destrozo Que está haciendo Ese rico Se lo llevan Pero ya viene La Shelly En la parte central 5 a 1 Control por parte Del otro Si si Muy jugada En esa apuesta De Slash Con la Shelly Que encima En frente Tiene un Avid Y un rico La pasa muy mal Shine haciendo Lo que quiere Avanzando por los pastos Ven la esperanza Quizás de Aqua Empieza a avanzar Por la parte central Aqua en parte Como se encargue Pero lo manda A dormir Mr. Edward Con el Avid Que no erra Bala Se cae totalmente Liquidación Por parte De los limones Agarra la décima Cuenta regresiva Para Lemon Gaming Que está muy Pero muy cómodo En la partida Y quiere cerrar Este primer set Cae Slash Cae el genio Tratan de soñar Con una remontada Se le va a acabar El tiempo No va a ser posible Y Lemon Gaming Que pone 1 a 0 El marcado No sé Que esté jugando El equipo De Aqua Rico genio Shelly Obviamente No te iban a repetir La misma composición Del primer partido Y el equipo De los limones Jugándola a la perfección Jugando de la mejor manera Sin arriesgarse Con una muy buena Lectura de piqueos Así que pues nada Se llevan Este primer Enfrentamiento Nos vamos a ir Al segundo Y te parece Si vamos a ver El mapa Que se va a estar jugando A continuación Para más o menos Ver estadísticas Ver brawlers Ver todas las probabilidades Que tienen Ambos equipos Pues de lo que se va a estar jugando Exactamente Tenemos Un set De triple drible Ballon Brawl Entra en acción Winray Totalmente Negativo Para Lemon Gaming No pudo ganar Un mapa En este Modo de juego Acqua Bastante positivo 66% En lo que es Fútbol Así que Mejor En la previa Quizás Acqua Vemos en la parte Vemos en la parte izquierda Los brawlers Más piqueados De este mapa De triple drible Aparece Sandy Sandy es un brawler Que en Norteamérica Se usa bastante Realmente Quizás no está Tan fuerte Como en la anterior Meta Y demás Pero Se usa bastante Acá realmente Si si Creo que se sienten Muy cómodos Con la tormenta También el cáted Ahí que te pone A dormir Para anotar Los goles Creo que No sé si recuerdas El día martes Ahí Juan Carlos Lo que estuvo haciendo Con el Sandy Entonces creo que Es por eso Que optan mucho Por llevar Ese brawler Al igual que Ems Igual Bueno Hablar un poquito De skill Creo que no está Tan complicado Empezar ahí A aventar El abanico Y creo que Es un poco fácil Pero bueno Pues vamos a ver Vamos a esperar No dudo que se venga Un trower Barley Creo que está Bastante fuerte Te pueden sorprender Con un Brock Reventando la zona central Y estarías Bastante Bastante vendido Pero Pues nada El equipo de Acqua Lo está haciendo bien El equipo de los limones Lo está haciendo mejor Por eso es que Se llevan el primer set Vamos al set número 2 Baloncito Que se va a jugar A continuación Y pues nada Creo que el partido Era más o menos Como lo esperábamos Y el equipo de Acqua No terminó de entender Sus últimos picks Del último partido De gemas Exactamente Tenemos partida Ya Ahora sí Nears Vemos Rico Vemos Stu Y No llega a ver El otro brawler Fantante de Acqua Ahí tenemos una Ems Del otro lado Eligen Barley Rico y Spike Y parece que le está funcionando Muy bien Porque Acqua Está totalmente Encerrado En su respawn Edward que llueve Y los Barley El Flash Que queda a 1500 de vida Ahora a 1000 Muy tocado Con ese Spike Mucha Mucha presión Pateado al arco La sacaba En la línea Slash Llueve La última Y totalmente Liquidación Por parte De Lemon Edward Que va a entrar Caminando Y pone rápido El 1-0 A su favor Rápido Rápido Es poco Ojito Que Flash Está a punto De caer El Barley Tomando Mucha 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 Superioridad En el mapa SND Que no sabe Por dónde Pasarse Van a llevar El partido El balón Que está En la parte De la derecha Ven que está Apuntando La Hulk Spike Que no lo deja Salir en lo absoluto Ojito Porque terminaba Cayendo Nadie Todos están Vivos El Stuck Está muy Pero muy Tocado Ah bueno 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 Rico Esa ulti Papito Si lamentas Si puedes Hacer daño Al equipo Contrario Ven que se termina Curando Bastante La presión El daño Se mete Stuck Gol Para el equipo De los limones Que están jugando Intratables Edward Shank Y Ariana Islof Muy bien jugados Se llevan este Primer primer Partido Terrible Terrible La verdad Muy pero muy Buena performance Que nos está Regalando El equipo No 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 tiré ese spoiler Ahí No tiré ese spoiler No nos Spoilé la jugada Edu Pero Pero bueno Muy buena performance Que están los limones Realmente Regalándonos En este Enfrentamiento Número 3 Del día De hoy La verdad Que bueno Para mí Están cumpliendo Las expectativas Que veíamos En la previa Un muy buen nivel Y que lo están Demostrando con este Aqua Que la verdad O sea No conozco mucho De la interna Del equipo Pero quizás Son de los primeros Partidos que juegan Juntos No sé Puede ser Creo que SND Yo ya lo había visto Si no me equivoco En los clasificadores Está como Search and Destroy Pero No sé No sé Como que se retiran Como que de nuevo Ay vente otra vez A la queso Empezamos a jugar Se pierden del meta Realmente no sé Qué es lo que Está apostando El equipo de Aqua La salida Obviamente De esos jugadores Y demás Les puede estar Costando Y así no Pero bueno Los limones Adaptándose Con esos tres jugadores Shine, Edward y Ariana Que están dando Una cátedra De cómo se juega Cátedra en inteligencia A la hora de estar piqueando A la hora de llevar Pues toda la partida ¿No? Así que pues Nada El partido está Para el equipo De los limones Nos vamos Nos vamos Porque Mira nada más El counter Que le acaban de sacar Con esa PA y ese spike Al equipo de Aqua Es que también Tiene eso El emón Amigo Que están leyendo Muy bien Los partidos Y está piqueando Muy pero muy bien Ariana que lo va a deletear Slash que queda Dentro del mundo Ya sale Ben ahí Para tratar de supportearlo El stun sobre Ariana Viene Shane Que se tira ahí Ah no 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 Pero que golazo Que golazo De Shine Que otra vez Se la vuelve a sacar Y mete el golito Por el único hueco Que podría entrar Hermoso el gol Del spike Y sufriendo Contestado SND Por la parte derecha Ariana El 3-2-1 Se va a tirar Con el primo Patea Golazo 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 Ariana Hermoso Para poner 2-0 Al conjunto De Lemon Lo que está No sé quién sea La persona que esté detrás De los combos Y demás Lo están haciendo muy bien Están atinando Los piqueos Al equipo de Aqua Los están dejando Sin posibilidades Spike y Bea Spike y Bea Contra un Frank Y un Buzz No, no O sea Y más aparte Le estás jugando Con un primo Que también puede hacerle Counter al Frank Le están atinando Absolutamente Todo 2-0 Nada para nadie Ariana ¿Sabes? ¿Tienes la idea De quién es Ariana? No, la verdad que no La verdad que no Porque aparece Como Ariana Ah, es Geart Creo que es el nick Original Puede ser J.Eart Bueno, pero está jugando Muy bien Realmente No, no Está jugando Espectacular Ahí está J.Eart Ahí está ¿Ves qué ponen? Vale Ah, ok, ok, ok Vale, vale Pues nada Ni hablar 2-0 Partido perfecto Ahí está El equipo de Lemon El equipo de Aqua Y pues nada ¿Qué te parece Si vamos al de casa estelar Para ver Qué es lo que se va a estar jugando Para ver Qué brawlers pueden llevar Qué picks pueden jugar Lo que sí sé Es que los limones Están intratables La verdad que sí La verdad que están haciendo Un trabajo muy, muy bueno Que además de estar jugando bien Es lo que hablábamos ¿No? Están piqueando bien Están leyendo bien Los momentos de cambiar el brawler De cambiar los combos Así que Muy, muy interesante Lo que nos promete Este conjunto de Lemon Gaming Y ya tenemos por delante El set número 3 de Bounty Con canal grande Este mapita Que Aqua le va mejor Sobre todo en este modo de juego No analizamos nada Porque si quieren dar Con de todo Y me gusta Me gusta que nos aponen a nosotros El Lash Que los llevan para allá Se llevan aquí La Ariana Por la parte izquierda Se pone ventaja Al equipo de Lemon Gaming Yo vi El roquetazo Shine que completaba La acción de Ariana Muy, pero muy buen Tandem por la parte izquierda Ventaja Rápida Para el equipo de Lemon Pues sí, pues sí Esto que ya está 7 a 3 Ojito Con la ulti Del Brock También Edward Contra SND A dormir A descansar 11 a 3 Perfecto el gadget De Double Tap Pero mejor Shine dice Deja mi compañero Yo lo defiendo 14 a 8 Partida para nadie Muy parejo Muy parejo Restando 50 segundos En el marcador El genio Que tiene la mano Ven que tiene la ulti Pero están bastante tocados Ojito Porque Edward Empieza a ganar la línea Empieza a ganar terreno También en la parte de arriba Ariana Y Shine Que vienen con la ulti Lista La ulti cargada Aquí en la suelta Aquí en la lanza Edward Ya ganó la línea El genio Que terminaba cayendo No deja salir a ese tic Y ahí estamos viendo Que nada más está parado No alcanza la distancia No puede salir el genio No puede salir el bro El equipo de los timones Tiene el control total del mapa Mirá a Edward Mirá a Edward Por la parte derecha No se movía Decía Bueno vos si debes mover Yo no me voy a mover Pero cuidado Que gana en la línea de izquierda Se puede venir El equipo de agua 10 segundos para el final Tira a Edward La mano De Lash 14 a 16 Todavía no alcanza Lleve la ulti Cae Dariano Cae 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 La estrella azul Es el nombre y apellido Y se llama Lemon Gaming Gana por la estrella azul Y doble match point Que tienen por delante Si si Gana por la estrella azul Y yo dije No igual Les terminan dando ahí El tic Nada más aventando El básico Pim Pim Y el emote Perfecto Me encanta Me encanta Edward Me encanta Pero bueno Ni hablar Muy bien jugado Por parte de los limones Se van a llevar esto Perfecto Te la juegas 3-0 Perfecto 2-2-2 Nos vamos a descansar A dormir Siguiente partido ¿Quién del chat Se la está jugando? ¿Se lo lleva perfecto Si o no? ¿Tú te lo jugas Naco? Yo creo que si Yo creo que si Nos van a regalar ahí 6 partitas 6 partitas Se digas Como para demostrar También A ver Es como un mensaje Para el resto De los equipos Ojo Que estamos acá A ver Somos Lemon Gaming Además de CTMN Además de Tribe Nosotros venimos Venimos de abajo Tranquilito Pero venimos de más a menos Y la verdad que Están mostrando Un muy muy buen nivel Y se están ganando Ahí un par de hinchas ¿No? En el chat De a poquito Se van a Se van haciendo Amigos de la gente Sí, sí Creo que como debes Entrar a la región Digamos De De Norteamérica Es con un hombre raro Y jugando De la mejor manera Y te ganas A bastante Bastante gente Nos vamos Al partido 0 a 0 Ojito Con el gadget Ahí por el cuarto De Ben Perfecto Se llama la kill 2 a 0 Eswar que empieza A retroceder De a poco El Brock Que está intentando Hacer algo 3 a 0 Y el equipo De Aqua Inicia Ganando Este partidito ¿No? Todavía le hace falta mucho Pero tiene la ventaja De 3 a 0 Exactamente Empiezan a Tirar Roquetazo Y Ana Y caía Frente a Ben Ventaja De 5 a 0 Para el conjunto De Aqua La mufa Intacta De Naco Como siempre Vamos a ver Si lo puede Dar vuelta Por la parte izquierda Edward Sufriendo un poquito Frente a ese De la lluvia De Roquetazo Que no terminaba Conectando Para nadie Ya en la mano Vení para acá Nene Que cortamos Distancia 5 a 3 Edward Que empieza a ganar Por la parte izquierda Aquí va el gache La lluvia De Roquetazo Por parte de Ariana Que tampoco es muy efectiva El duelo entre Tix Que no llega a ninguna parte Ven que tiraba el Roquet Le devolvían otro Que daba 2.000 de vida Edward Que cuenta con Ulti Cuidado Hay Slash Pero Slash Se piensa que era un Frank No sé que se creía Bueno 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 Como me gusta Ese Ese jueguito De Roquet De Ariana Y Shine Para completar la labor Lo hace muy bien Lemon A la mano de Shine En 3 2 1 Va a mandarlo a dormir Hay la mano de Slash Que nada es buena Y esto Se huele para El equipo de Lemon Pero Con una estrella de distancia Ojito Porque se vienen Los últimos 20 El Tic ¿Qué estás haciendo papá? Aguántame un poquito 15 a 11 El Genio Va a terminar Cayendo Ariana La ulti Se la aventó a la hormiga Que estaba en frente De sus pies Edward Que está contra el Genio La mano El gache Perfecto 18 18 13 Partidita Partidita Tranquila Para el equipo De Los Limones Que hasta llevan esto 22 a 13 Se lo llevan Perfecto Perfecto Como dirían En el Street Fighter Se lo llevan Nos vamos Al siguiente partido Catedra de Ariana Edward y Shine Los que jugaron Contra el equipo De Aquanaco Increíble La victoria De Lemon Gaming Que sigue Confirmando Su buen momento Y agranda Su récord A un 3 a 1 En esta tabla De posiciones Y además Lo mete En problemas A Acqua Lo deja Con más dudas Que certeza Realmente Le dice Andá a estudiar Para la última semana Porque la verdad Que te quedas afuera Ponete la pila Papá Porque si bien A ver Sabemos que en la Que eso Entran 6 Está todo Muy justo Puedes quedarte afuera Y es bastante complicado Si la verdad Que si Ni hablar Estamos en el día 4 Y Acqua Suma otra derrota El equipo De Los Limones Suma victoria Obviamente Vamos a ver La jugada Del partido La jugadita buena La jugadita sexy Para quien va a ser Para el Bueno Pues es que Acqua No hizo nada O sea Malo fuera Que fuera Para el equipo De Acqua Ni un gol Ni una remontada De gemas Ni absolutamente Nada La jugada Del partido Para quien es Para que jugador Perfecto Ahí para el Primo Berenja Y lazo Perfecto Trata el tiro La manda Para dar Al rinconcito Muy bien Jugado Naco Y vamos pensando En el próximo partidito Que va a ser STMN Contra Caritas Ojito Bueno El otro Líder De esta Queso Cup Enfrentando A esa Caritas Que si bien Quizás No le está yendo Como la gente Podría esperar No deja de ser Un Caritas Que es un equipo Molesto Que te puede poner En complicaciones Creo que Bueno Después vamos a repasar Los resultados previos Pero lindo partido Como para cerrar la jornada Pues nadie Nadie se mueva Tres minutitos Y nosotros estamos De vuelta Para este cierre De jornada Día 4 Vamos a pausa Volvemos Tres minutos Tres minutos